Oye mi amor, si esto fuera una elección, ¿tú votarías por nosotros? Flex, el que ama a ti, Maribel. Cada vez que yo te veo mamá, quiero que tú seas mi primera dama. Ser tu presidente como Obama, y legitarle en la cama. Y si yo fuera tu gobernador, para ejecutar mis deseos de amor. Y a probarás en la cámara, la ley de la sabana. They call me M.A., please stand up, baby, down. I'ma bring you down your picture on the dollar bill. Boss of the scripture, smoking on that bush. Sit back and relax, mami, listen. It's residential shit, girl, welcome to my world. I don't got the money, but I beat it well. Take you to the White House, that's where you will stay. Jacqueline Kennedy, on top of me. Dime si esta noche, quieres ser mi dama, mi dama. Dime si esta noche, vámonos, va a mi cama. Cada vez que yo te veo mamá, quiero que tú seas mi primera dama. Ser tu presidente como Obama, y legitarle en la cama. Y si yo fuera tu gobernador, para ejecutar mis deseos de amor. Y a probarás en la cámara, con las leyes de la sabana. Si supieras que eres mi primera elección, tú la gobernadora de mi corazón. What do you want, baby? Baby, tú eres la más que luce entre todas las mujeres. Vamos a casarnos, pero sin papeles. Y no sabes viajar el mundo entero. Solo tú y yo llegar hasta el sendero. ¿Dónde entrarás a mi sin presidencial? Tranquila, mamá, nada va a pasar. Si tú quieres, puedo estar contigo hasta el final. Dejando claro que yo te quiero amar. Cada vez que yo te veo mamá, quiero que tú seas mi primera dama. Ser tu presidente como Obama, y legitarle en la cama. Y si yo fuera tu gobernador, para ejecutar mis deseos de amor. Y a probarás en la cámara, las leyes de la sabana. Eres la que manda en mi corazón, la dueña de mi inspiración. Eres tú, la que se apodera de mis sentimientos, la que me hace soñar. Eres mi primera dama, y yo tu presidente, mamá. Sin ti yo no soy nada, solo quiero que te entregues por completa. Déjate llevar. Y yo quisiera calentarte, la noche entera a devorarte. Sobámonos solitos tú y yo, viajando por el mundo entero. Y que nadie nos colecte, hacemos el amor solo tú y yo. Sobámonos solitos tú y yo, viajando por el mundo entero. Cada vez que yo te veo, mamá, quiero que tú seas mi primera dama. Ser tu presidente como Obama, y legitarle en la cama. Y si yo fuera tu gobernador, para ejecutar mis deseos de amor. Y a probarás en la cámara, las leyes de la sabana. Oye, beba, tú sabes ya, ¿me entiendes? Esto fue Money Magic, Lex el Diamante. Usted es mina y se merece cosas buenas, ¿me entiendes? Y para mí usted es presidencial, y yo soy tu presidente, ¿me entiendes? Y esto es Black Smoke Records, y en la casa de Black Zone. Ajá, usted sabe ya.